Nosotros nos proponen para gobiernos meten como ministro político de web. Lo que nos proponen es para ver una supervisión independiente de una instancia comparada con el orden de DTZ, de supervisar compañías de telecomunicación. Entonces, nos queremos ver, toda compañía que, directo o indirectamente, tiene una influencia y un impacto grande arriba, y mejoró el presupuesto de un hogar y de una economía, nos queremos supervisar. Entonces, al final del día, por ejemplo, un banco, su interés, que está declarando al pueblo, o que está cobrando al pueblo, el banco está en supervisión del Banco Central. Entonces, esta hipoteca está pizarra el presupuesto del pueblo, toda la luna. Y una compañía de telecomunicación, cuando se cobró un florín por minuto, de 50 años por minuto, también está pizarra el presupuesto. Entonces, si se paga mil florín, de 500 florín, esta pizarra es una diferencia entre el presupuesto. Entonces, nosotros queremos que, de tres factores impactantes de un presupuesto, de un hogar, que está, como va a haber, agua y corriente, que el tipo de compañía en aquí también merece una supervisión de una instancia independiente, de si no está metiendo de parte del gobierno político de la compañía. No, esta es una supervisión independiente de una instancia gubernamental, para ver si, por ejemplo, es inversión de un instrumento en la compañía de uso, si no está exponiendo el país a rúbano y el consumidor en el riesgo innecesario. Entonces, esta es una pasión original. Si, si no está poniendo de parte del tiempo, en la instancia, cuando me está poniendo a supervisar y visa, voy a hacer mi aprobación, bien un rato, entonces, no, no, voy a hacer aquí con, 2005, mi nota quiere, voy a ir, me mandando mi permiso, voy a ir a tener en junio, julio de 2005. 2006, lúbida, no está bajando de 2006. Por eso, la indicación está exaizada. Entonces, si, si, la falta de gel, con que va a ir, entonces, ahora que no, no está sufriendo consecuencias indeseables de esa. Entonces, no está trobando, no está metiendo político, pero está con supervisión independiente, de manera que otro país no conoce.